Al DJ Cedal de Turquía, Caliente Mapo Bar Ya estamos aquí, en nuestra habitación Ya estamos aquí, para hacer el amor Cuanto yo esperé, por sentir tu piel No puedo creer, que estás desnuda frente a mí Y hoy que estás aquí, siento que esto es un sueño Y soy tan feliz, al saber que soy tu dueño Quiero recorrer, y sentir tu piel Humedeceré, cada rincón de tu ser Humedéceme de amor, espápame de sudor Que quiero sentir que somos, solo uno y no dos Humedéceme de amor, espápame de sudor Que quiero amarte sin freno, hasta que se ponga el sol Humedéceme de amor, espápame de sudor Tu cuerpo y mi cuerpo fundido, haciendo el amor y perder los sentidos Humedéceme de amor, espápame de sudor Y así sentirte mía, y que no sorprende el día Caliente mambo Humedéceme de amor, espápame de sudor Y así sentirte mía, y así sentir que somos, solo uno, solo uno y no dos Humedéceme de amor, espápame de sudor Quiero humedécer tu cuerpo, con gotitas de mi amor Caliente mambo Buen Buen